Enfrentamiento entre policías y sicarios que se registró esta noche en una zona de restaurantes de Puerto Juárez dejó saldo de cinco muertos entre ellos un agente ministerial, informó el gobierno del estado de Quintana Roo. En un avance informativo que se proporcionó a las 10 de la noche, las autoridades dan a conocer que a las 20.44 horas el número de emergencias 911, reportó detonaciones de arma de fuego con presuntos muertos y lesionados, en la región 86 de Benito Juárez, en la zona conocida como Puerto Juárez. Asimismo, refiere que la información preliminar indica que se trató de un enfrentamiento entre policías y sicarios, que la Fiscalía General del Estado precisa que se trata de cinco personas que perdieron la vida y dos lesionadas. De igual manera, puntualiza que no hay turistas ni extranjeros entre los lesionados o fallecidos, pero sí que un agente ministerial perdió la vida y uno más resultó herido, to herido.